Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Tras conocer la decisión del presidente Nayib Bukele de buscar un segundo periodo, decenas de miembros del movimiento Poder Popular, provenientes de diferentes zonas del país, expresaron su beneplácito y endosaron su respaldo al mandatario. Para ellos, uno de los mayores logros del presidente es en el tema de la seguridad pública, con la implementación del Plan de Control Territorial y la Guerra contra las Pandillas, y por esas razones consideran que debe seguir en el gobierno. Este hombre ha venido a poner cintura como aquellos padres que amamos y adoramos a nuestros hijos, pero también la misma palabra de Dios en la Biblia dice, educa a tu hijo para que el día de mañana no sea tu vergüenza. Así que nosotros como padres somos los responsables de cuidar y guiar bien a nuestros hijos. Por lo tanto, mi respeto, admiración, como madre que soy, mi madre sola, porque no está aquí el padre de mis hijos hace 20 años, pero nos está vivo educando. Y en mi casa hay respeto. Que hay razones suficientes, hay razones poderosas para que el pueblo se vuelque a respaldar a su presidente y a garantizar que sea reelecto, porque aún hacen falta muchas cosas por resolver en este país y tenemos claro que cinco años no son suficientes para lograrlo. En razón de ello es que hoy nuestro pueblo se moviliza. Este movimiento es integrado por sectores populares y nació con la intención de educar a la población para que pueda forjar su propio destino. Este mensaje es el punto de salida, el punto de encuentro con nuestra gente, con nuestro pueblo, para decirles, el mensaje es, hoy iniciamos la ruta para entrar a cada una de las colonias, de los cantones, de las comunidades, a decirle a nuestro pueblo por qué vale la pena seguir con el presidente Nayib Bukele, por qué vale la pena la reelección. Estamos seguros que la tarea no va a ser difícil, porque más del 90% del pueblo salvadoreño está decidido a continuar con esta revolución social que se ha emprendido, a acompañar al presidente Nayib Bukele, que hoy por hoy nos ha recuperado la dignidad del pueblo salvadoreño. Además aseguran que buscan que las políticas públicas beneficien a la población, pero con énfasis en las comunidades abandonadas y fueron enfáticos en que no buscan convertirse en partido político. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.